hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de cloria gonzález donde encontrarán de todo un poco si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen chequen la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más desagrado de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión hermosura les tengo un vídeo bastante corto de hecho recientemente les acabo de grabar este otro y pues me quedaron los dedos pintados ya aunque me lavé las manos pues no se me quiere caer muy bien lo que es la pinturita y pues como todos los miércoles martes lunes toda la semana que les comparto videítos hermosuras pues hoy en especial les traigo lo que viene siendo pues la canastita semanal de té porque porque hermosuras porque tengo muchos test tengo muchos muchos bastantes test y pues es necesario que me los termine necesito terminármelos porque si no híjoles pues que vamos a hacer que vamos a hacer con tanto te si quiero comprar otros hermosuras y pues no se puede verdad entonces todos los martes a las 6 de la tarde recuerden la canastita semanal de té así que pues vamos a comenzar les voy a estar mostrando después en otro videíto los sobrecitos yo creo que en el vídeo de productos terminados de despensa o ustedes déjenme saber en los comentarios si quieren que cuando les muestre los test que voy a estar utilizando les comparta en el mismo vídeo los test de los sobres de los test de la semana anterior y pues ahí ustedes ustedes díganme como ustedes lo prefieran y pues miren aquí tengo mis 7 sobres de té para toda la semana porque también estoy tratando de bajar un poquito lo que es el café hermosuras porque estoy teniendo problemas por el estrés y bla 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 y no dormir bien y todo eso pues problemas con la presión y ustedes saben que no es algo muy bueno entonces este voy a estarle bajando un poquito a lo que es la cafeína y pues miren el primero que les voy a mostrar que de hecho son dos pero este del mismo sabor pero este de diferente marquita es el de canela con manzana de mccormick y también este otro de la marca bite muy ricos a mí me gusta sinceramente el tema sin azúcar sin miel me gustó lo disfruto más así solito aunque si de repente le llevo a poner en estevia pero este voy a tratar voy a tratar hermosuras también de no endulzarlo porque creo que se disfruta más un té así al natural también voy a estar usando o me va a tomar el de tila para relajarme recuerden estos no tienen cafeína de macormick para relajarme ese pues comúnmente los tomo por la noche por si quieren saber comúnmente hermosuras es un tecito en la noche o también de repente en la mañana en algunos casos hasta son dos sobres uno en la mañana y uno en la noche esto es como que una opción así de sobre pero de repente si me tomo dos o a veces hasta hago lo de tres sobres porque me llevo mi botellita a mi trabajo de té y pues ahí lo estoy disfrutando entonces es como que la representación no es que sea un solo sobre a veces son tres sobres cuatro sobrecitos entonces este pues son los que voy a estar tomando como les digo en esta semanita y también voy a estar consumiendo el té verde de sabor maracuyá que es de macormick y no saben qué ricura de té o sea me encanta este sabor también está súper delicioso se los recomiendo si ya lo probaron déjenme saber en los comentarios el té verde clásico de la marca selecto que este pues también este está libre de cafeína y me gusta bastante también es verde así natural y te no tiene otro sabor que lo acompañe como este que es con maracuyá y otro que me encanta también de los de la línea terval es este de coco con piña o sea es que sabe como a piñita colada así bien rico también hermosuras pero pues sin lo que viene siendo pues la leche verdad así es que la piña colada tiene leche este pues no tiene leche pero es un sabor súper delicioso ahí está bien bien rico y se los súper recomiendo y otro que también me encanta hermosuras y hay es el té de chai y me encanta este té la verdad es que me súper fascina y también pues tiene propiedades antioxidantes y que también lo voy a estar utilizando entonces ahí están los siete test que voy a estar utilizando en esta semanita déjenme saber en los comentarios ustedes también son fans les gustan mucho los test o no les gustan cuál es su favorito y pues de antemano mil gracias hermosura nos vemos hasta un próximo vídeo bye bye